¿Qué pasa con Juan Cruz Ramat? Juan Cruz Ramat, presidente del Nuevo Más, es vocero del sector, es sociólogo, recibido en la UBA. Y bueno, me gustaría entender un poco desde este sector de la izquierda qué es lo que ellos ven que pasó el domingo, porque a priori, digamos, cuando uno veía la situación económica, social de la Argentina, de hecho yo también entendía que la izquierda iba a sumar cantidad de votos, le iba a ir bien. No digo que iba a ganar, pero sí que iba a tener un voto importante, entendía yo, en relación a otras elecciones. Y bueno, finalmente esto no pasó. Necesito entender por qué, si es que hay alguna autocrítica de los sectores. Juan Cruz, buen día. Maximiliano Lequi, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Maximiliano. ¿Cómo estás? Bien, un placer charlar contigo. Bueno, ¿cuáles son las evaluaciones que hacen ustedes desde el Nuevo Más en relación a la elección del domingo? Bien, lo primero me parece que corresponde, es decir, con claridad, mi ley representa una provocación contra la clase trabajadora, que es un reaccionario que viene a atacar directamente los derechos del movimiento obrero, de los sectores de trabajadores, lo ha dejado claro también, los derechos conquistados en las calles por movimiento entre mujeres cuando pone en cuestión el derecho al aborto, lo pone en cuestión también los derechos de la juventud a recibir educación sexual integral. Entonces, esta primera definición nos parece muy importante para tener en claro de qué fenómeno político estamos hablando. La elección representó, evidentemente, un fenómeno reaccionario, es un voto reaccionario el voto a mi ley, y expresa, me parece, los parece de nuevo más, un claro fracaso, es consecuencia del fracaso de la administración capitalista del país, en los últimos años, de la dictadura a la fecha, y obviamente en los años previos también, fundamentalmente porque tanto el gobierno de Alberto Fernández y Díaz Fernández, que prometieron llevar el país a una dirección completamente distinta a la que nos había metido la administración de Juntos por el Cambio bajo Macri, defraudó completamente a la sociedad, entonces tenemos una doble responsabilidad, el fracaso tanto del gobierno actual como del gobierno anterior, pero fundamentalmente del gobierno actual, en tanto a su base social, esperaba que su discurso progresista tuviera algún correlato con la realidad, se ve una vez más defraudado, y las alternativas, las fuerzas tradicionales, que aparecen diluyéndose, y bueno, y eso, digamos, es lo que explica el fenómeno del voto. Ahora, Juan Cruz, digamos, tomando un poco lo que vos estás diciendo, el fracaso del sector capitalista hace que, o que nos ha gobernado en estos años, hace que hoy haya habido un voto bronca, si querés, o pongámosle la palabra o la adjetivación que queramos, pero un poco me estás explicando eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué autocrítica hacen ustedes de la izquierda en relación a que ese voto de descontento, de enojo, de molestia, justamente por haber gobernado el sector capitalista, no lo haya capitalizado la izquierda, y lo capitaliza la izquierda, si querés, la derecha de la derecha. Sí, lo capitaliza un sector, lo capitaliza un sector que es ultracapitalista, eso es así. Autocrítica no nos cabe hacer ninguna autocrítica, porque la izquierda no ha gobernado en Argentina. Sería, digamos, ridículo que nos hiciéramos una autocrítica cuando no tenemos responsabilidad en lo que ha ocurrido en el país en los últimos años, una responsabilidad que sí nos cabe y con la que hemos cumplido, y en este caso hablo no solamente lo más, me tomo el atrevimiento de hablar en nombre del conjunto de la izquierda, en todo caso nuestra responsabilidad ha sido defensa incondicional de los derechos de los trabajadores, la defensa incondicional de los derechos de las mujeres, la defensa incondicional del derecho a la salud, de la educación. Hemos estado siempre en la calle ante la necesidad de salir a consultar en cualquier tipo de ajuste, en defensa de miles de situaciones, seguramente nos conocés, hemos estado en Guernica, cortando el puente de Puerredón con los trabajadores que restamaban un salario, que recalamaban reincontaciones. Está bien, Juan Cruz, pero me parece que la responsabilidad es bien. Yo te entiendo ahora, no, por favor, por ahí es la comunicación, yo te entiendo perfectamente lo que vos estás explicando ahora. Muchas de esas personas que votan a la derecha de la derecha, o a la ultraderecha, como le quieras llamar, son trabajadores, de hecho la mayoría de los votos se sacaron en barrios populares, entonces no es que te quiero cambiar la línea de pensamiento, sino que estoy tratando de argumentarte que me parece que desde la izquierda no ha llegado el mensaje correcto, entonces no por gobernar, pero sí por el mensaje, alguna autocrítica para hacerle llegar a la sociedad, hay que hacer. Mira, me parece que está bien, me parece que está bien, digamos, en este momento se necesita mucho diálogo, sobre todo porque me parece que la sociedad, los trabajadores, digamos, los sectores progresivos y en general están procesando qué es lo que ocurrió el domingo. Desde ese punto de vista me parece bien la reflexión, sin parar a dudas. Te digo, me parece que me ha demostrado, digamos, en el centro del país, en la capital, digamos, federal y en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires fundamentalmente, que, bueno, finalmente mi ley no logra conquistar los centros, digamos, el centro del país no logra ser conquistado por mi ley. Ese es un punto de apoyo muy importante para lo que viene, me gustaría saber un poco de lo que puede venir, digamos, hacia adelante, pero un poco reflejando que donde se concentra el sector del movimiento obrero y donde se concentran los sectores que han sido vanguardia de la lucha durante los últimos, durante las últimas décadas en Argentina, de la dictadura para adelante en ese sector, en el centro del país, en la capital federal de la Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires no ha conquistado, no ha logrado darse el triunfo en las PASO mi ley. En este sentido, opino que nos parece la, el voto, digamos, a mi ley no se ha concentrado tanto en la clase trabajadora, tanto en la clase obrera, ese es el reflejo que tenemos nosotros, no tanto en los sectores de trabajadores conveniados sino fundamentalmente en los sectores precarizados y ahí volvemos a la responsabilidad. Ok, o sea, vos... Desde la dictadura, desde el fin de la dictadura, pasando por el menemismo hasta la actualidad no ha habido un gobierno que contrarreste la precarización laboral a la que se ha sometido a sectores de trabajadores que quedan bajo convenio, fuera de convenio, sin ningún tipo de derecho laboral, sin ningún tipo de contrato contratado directamente en palabras, pagos en negro, sin obra social, sin derecho a vacaciones, y ese sector el que tras años y años de discurso progresista, fallido, es que busca una alternativa, digamos, que termina siendo una alternativa reaccionaria. Eso es un hecho evidente, digamos. Pero se explica fundamentalmente por el fracaso, digamos, del último gobierno y fundamentalmente por el fracaso del gobierno actual y no por el rol que ha jugado la izquierda que en ese sentido ha sido siempre la independencia política de los gobiernos hasta la actualidad en defensa de los derechos de los trabajadores. Después te podría decir una cosa. la posibilidad de llevar nuestra discusión adelante a través de los medios hegemónicos de comunicación siendo fuerzas anticapitalistas es de uno contra mil si lo comparás con cualquiera de las fuerzas tradicionales. Sí, eso es real. Eso es real. La posibilidad de difundir nuestra idea, la posibilidad de explicar, la posibilidad de llevar adelante digamos una propuesta anticapitalista con las dificultades que se tiene porque vivimos en un mundo capitalista dejamos de enorme diferencia con respecto a la aparición por ejemplo de un personaje como Millet que ahora prende la tele y seguramente está en la punta de televisión a 24 horas rodando por todos los programas. Juan Cruz, desde la izquierda ¿todos encolumnados hoy detrás de la candidatura de Bregman en el caño o también votan algunos sectores con la nariz tapada? Mirá, en lo que respecta a la izquierda digamos voy a hablar en este caso siempre de nuestra organización no estamos en este instante discutiendo la elección de octubre nos parece que lo que se procese en este periodo es decir desde hoy hasta el día de octubre en los lugares de trabajo las discusiones que se están dando en las universidades en las escuelas en los hospitales en todos los lugares donde la gente recibió como un impacto en la elección de Millet en este momento lo que prima en nuestra tarea la tarea fundamental que tenemos es explicar y prepararnos para lo que viene lo que viene en Argentina no es solo elecciones sino que se vienen fuertes choques entre las clases sociales sobre todo llevadas adelante por los candidatos digamos que han despuntado en la última elección que evidentemente quieren llevar adelante planes reaccionarios pero que para llevar los planes reaccionarios y esta es una cosa muy importante para llevar los planes reaccionarios que dicen que van a llevar adelante no bastan con ganar elección y mucho menos ganar una paz hay que pasar por la calle van a tener que pasar por el ataque directo a los trabajadores a los trabajadores de la salud a los trabajadores de las fábricas a los trabajadores de la educación al movimiento de mujeres evidentemente Argentina es un país que tiene mucha tradición de lucha y organización y entonces un mensaje que queremos dejarle a la audiencia y a todos aquellos que sienten preocupación es que hay que prepararse porque evidentemente no se puede tomar a la ligera la elección importante que ha hecho Milley aunque igual tiene que corroborarse y hay que ver qué pasa luego en octubre pero no depende solamente de las elecciones sino que dependen de relaciones de fuerza en Argentina han sido complicadas con la movilización de la calle y es un poco para lo que nos preparamos pero escúchame más cercano te pregunto esto para pensarlo para pensarlo entiendo lo que me decís y no soy sonso y veo puntualmente a lo que vos estás apuntando y describiendo ahora también entiendo que hubo un electorado tanto el de Milley como Bullrich que están mayoritariamente en la Argentina pensando distinto a lo que pensás vos y eso también es gente trabajadora porque digamos no son todos empresarios los que fueron a votar a Bullrich o los que fueron a votar a Milley entonces si vos decís yo voy a tener una fuerte reacción en la calle frente a lo que haga un candidato que vota la mayoría de la sociedad y que entiendo son reformas van a pasar por el Congreso no estaría siendo republicano digamos en algún punto en entender que la mayoría quiere otra cosa para el país sí está bien te digo varias cosas igual me gusta la conversación y cita la reflexión y me parece que es parte de la tarea que está planteada así que bienvenida sea todas las preguntas y las repreguntas por un lado te podría decir Jujuy hace bueno en Jujuy ganó Milley hace un mes y medio dos meses atrás había ganado Morales quiso llevar adelante y que fue adelante una contrarreforma reaccionaria de la constitución y hubo una pueblada enorme y una reacción enorme del mismo sector que la había votado esto habla de una Argentina en la que los trabajadores y la sociedad general digamos actúa al momento electoral de alguna forma pero al momento en que da cuenta que aquellas pretensiones e ilusiones que tenía al momento de poner el voto no se corresponden con la realidad se gana la calle y esto aplica incluso para sectores que hayan votado Milley eso por un lado digo porque efectivamente hay trabajadores y trabajadoras que pueden haber votado a Milley y el voto a Milley es un voto reaccionario pero hay que ver qué pasa cuando se intente llevar adelante la privatización de la salud cuando aquellos que hoy en día votaron a Milley pero sin embargo no pueden acceder a la salud pública cuando se cierren los hospitales cuando se intenten cerrar los colegios públicos la reacción puede ser muy fuerte estamos seguros que va a ser muy fuerte y que nos vamos a encontrar con una proporción muy importante de los sectores que votaron sectores reaccionarios en la calle esto no es especulación es un poco la reflexión sobre lo que ha ocurrido digamos en estos últimos en estos últimos años bueno y me hayas dicho me hayas dicho alguna cosa más si se me pierde en este momento no, no pero está perfecto lo que me estás explicando lo que me estás diciendo y la verdad que es una charla que realmente hay que darla porque todos sabemos que digamos yo me acuerdo muy puntualmente la década del 90 no me canso de decirlo porque era chico mi vieja laburaba en el banco de Santa Fe cuando se privatiza en los 90 a través de Carlos Meno y de Reutemann las movilizaciones en la calle o sea yo lo tengo claro no es que soy sonso y soy tonto en no entender lo que le pasa a una persona cuando corre en riesgo tu fuente de laburo lo tengo clarísimo ahora la pregunta que me hago es la sociedad sabe cuando va a votar la mayoría sabe que votó eso o sea quieren eso indudablemente porque no es que no entender que el que votó a mi ley es solamente por un mensaje de TikTok no es así la gente sabe está todo el día en los medios y los medios diciendo que es lo que propone mi ley que es lo que propone Bullrich y fueron y lo votaron entonces a lo mejor a lo mejor en el fondo lo quieren a mí me parece que la sociedad es muy compleja es muy vasta que hay distintas capas sociales que una cosa son digamos los trabajadores digamos que han tenido la posibilidad de formarse de tener acceso a la cultura de tener acceso a la universidad los hijos de aquellos que han tenido la posibilidad de ser profesionales otra cosa es ser un trabajador otra cosa es ser trabajador de fábrica otra cosa es vivir tener cuatro o cinco laburos para poder llegar a fin de mes como nos pasa la recodificación política de los fenómenos en lo más extendido imaginate digamos el fondo del fondo de la matanza o sea o el fondo del fondo de lugares que para nosotros son inaccesibles en un punto de vista o sea el procesamiento es mucho más complejo de la política de los fenómenos y en ese sentido nos parece que hay todo un procesamiento de la realidad todavía porque tiene que ocurrir a mí me parece que un poco el análisis que venimos llevando desde nuestra organización que parte del fenómeno de Milley se explica por la demagógica no olvidemos que tanto Bullrich como Milley también podríamos decir masa porque en definitiva todos defraudan de una u otra manera las pretensiones de quienes los votan todos hacen utilización pero vamos a visualizar en Milley y Bullrich en este caso hacen utilización de problemas reales que están en la sociedad y los utilizan para ser políticos cuando Milley dice dolarización más allá de que la propuesta en concreto sería digamos la destrucción de la destrucción de fábricas la destrucción de la economía argentina y prácticamente la pérdida de independencia entre comillas la independencia económica que tiene Argentina respecto a Estados Unidos cuando habla de dolarización diaroa con una sensación que está por abajo y una necesidad que está por abajo que es la necesidad de poder llegar a fin de mes está claro nosotros por ejemplo interpelamos durante la campaña electoral esa necesidad con una propuesta digamos que era anticapitalista porque porque tenía como fin afectar a las ganancias de los grandes empresarios nosotros decíamos 500.000 pesos de salario son dos formas de dialogar con una necesidad que está en la sociedad bueno Milley dialoga con una necesidad que está en la sociedad pero dialoga con esa necesidad para llevar adelante una destrucción de los sectores de los trabajadores de los sectores digamos incluso de muchos sectores que lo han votado esta complejidad es difícil de codificar sin 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 proceso digamos de de organización colectiva más más globales más generales eventualmente pueden estar planteados si hay eh movilización en las calles si hay un procesamiento colectivo cuando las decisiones tan grandes como quien va a dirigir el el futuro del país se procesa de manera individual o simplemente la familia y no se procesa de manera colectiva y eso disculpame te digo una cosita más eso es una dificultad que está planteando los trabajadores precarizados porque no tienen no tienen muchas veces vínculos no tienen lazos sindicales por ejemplo que permitan que se agrupen y peleen colectivamente contra la necesidad cuando todo el problema social se procesa de manera individual y no de manera colectiva facilita digamos el acceso de sectores reaccionarios como el que estamos viviendo bien Juan Cruz por lo tanto bueno ahora recuerdo un poco lo que me decía es inmediato en el tintero nosotros como izquierda no somos republicanos no somos ninguna de estas definiciones aunque obviamente defendemos todas las conquistas y los derechos sociales que se han conquistado bajo este régimen somos anticapitalistas fundamentalmente y estamos dispuestos a defender los derechos de los trabajadores incluso si se intentan llevar adelante ataques contra los derechos de los trabajadores en el plano parlamentario como lo intentó hacer en su momento Mauricio Macri cuando intentó llevar adelante una contrarreforma curatoria un gobierno que venía de alzarse con una victoria en una elección de medio término y que un mes después se empalentoró y tuvo una movilización masiva de los trabajadores recubriando ese intento que selló digamos el destino del gobierno de Macri Me quedó clarísimo me quedó clarísimo la verdad que me quedó clarísimo lo que están diciendo y bueno obviamente está bueno también que la gente lo sepa y tengan claro la posición de ustedes en este caso del nuevo MAS que no sé si es la de toda la izquierda pero seguramente de gran parte de ella bueno Juan Cruz te tengo que dejar te agradezco por estos minutos no va a ser la última vez que charlemos está claro y bueno te deseo que tengas un excelente día no no te agradezco la mentor de la comunicación justo me agarraste viajando estoy abajo de la lluvia con el auto así que nada la próxima vez seguramente tengamos mejor comunicación un saludo grande a todos a no a no impresionarse por el fenómeno Millet a discutir entre los compañeros entre las compañeras del aguro entre los estudiantes entre las estudiantes del movimiento mujeres y a fortalecerse para lo que viene un abrazo Juan Cruz Ramat militante del nuevo MAS pasó por la mañana de el arranque en Radio Sónica vamos a la noticia relacionado con la provincia de Río Negro estamos hablando de la ciudad